¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es un orgullo! ¡Gracias! 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 Bueno, no sé por qué fallo, pero bueno Continuamos No tengo desconcentración Creo Acabaré porque me cubo todo No sé No sé ¡Gracias! No sé ¡Gracias! No sé No sé No sé Oh ! ¡No sé si llego a 10 attempts, lo que inicio voy a volver, si tengo 10 attempts, pues me voy a regresar a nivel 1 de Toxic Factory o fábrica toxica y aquí voy a la lado ok, a ver un más esto es básico, pero un poco avanzado lo que me gusta es la música de la gente bueno, estabas de aquí estaba en... estaba en... y es por eso, que me equivoco saltando por ahí ay no, está plena espina ay no, no es que vacaciones no, 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 no no, 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 no ay no, aquí se pone lo difícil esperen, que le voy a dar un bocado jajaja Ja 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 i absolutely me voy a tener un bo Bueno, eso es por culero. ¡Suscríbete al canal! 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 Loser! 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 Ok, chicos. Tendré que hacer un corte porque no quiero que la grabación se... se termine cuando ya llega al 20 segundos, sí? Ok, chicos. Ya debe ser... O sea... Mira, estoy jugando el monstruo Horacio. En serio, que yo no le apreté nivel. Estaba completado. Estaba completandolo todo. En serio, es verdad. Estaba completandolo. Estaba completandolo. Estaba completandolo. Estaba completandolo. Bueno, esta es la parte 2. Estaba completandolo. Estaba completandolo. Bueno, ya falta poco para terminar. Si no... Si le uso por... Pues manita viva. O pulgar arriba. Por eso sucede si... Que hay más templos como estos. Como el avión en ciudad. La fella... Ay! como no daré y yo he hecho un poco más como no sé, otro poco como 20 yo quiero ponerle un poco cuidado como estos ven nunca di bueno ya continuamos no voy a hablar no sé, creo que me lo concentré por hablar esto es bueno es que la parte es fácil voy a ir a tener 7 bueno chicos, si les gusta el video sub I love you, like y suscríbanse como estos como como Minecraft eso ya no eso ya no creo que lo subo full fire yo me quedo como estos radio y otros si te gusta bueno yo solo quiero que este video tenga visitas bueno adió